¡Gracias! Estas glándulas es muy importante saber un poco de ellas porque mucha gente no sabe en dónde están o qué son también, ¿verdad? Entonces son unas glándulas que se tienen que vaciar por lo menos una vez cada mes. Una vez cada mes, y es muy importante, estas glándulas tienen dos funciones principales. Una de estas funciones es que cuando los perros o los gatos hacen de dos, generan una lubricación que ayuda a salir más fácilmente lo que viene siendo el hombro fecal. Y la otra función es que genera unas... ¿Romonas? No sé si ustedes han visto cuando los perros los llevamos a algún parque o a algún lugar donde hay otros perros, ellos lo que hacen para conocerse es olerse en la parte de atrás. Y por medio de esas feromonas que ellos generan, que les da un olor característico y ese olor es su olor personal de cada característico, de cada animal. Entonces esas dos funciones son las que tienen estas glándulas anales. Entonces existen dos riesgos que corremos al no vaciarlas constantemente. Y ahí, por ejemplo, en este video estamos viendo cómo es la parte que se le extrae este líquido. Y es un líquido muy, son unas glándulas, tienen alrededor aproximadamente de uno a dos centímetros de longitud, depende el tamaño del perro. Pero ese básicamente es el líquido que se extrae. Fíjate, Pepe, que realmente como mencionaste al inicio, mucha gente no sabe, no sabemos qué son. Yo realmente, este, voy a confesarlo, ni siquiera sabía que había que tratarse. Y menos, una vez al menos, la vida, o sea, realmente yo digo, desconocía ese punto. Y estoy aprendiendo demasiado porque, como dices, es muy importante por estas dos funciones que acabas de mencionar. Hay que, cuando los seres humanos, por ejemplo, nosotros debemos desintoxicarnos, ¿no? De manera constante, a través probablemente de algunos test, de algún tipo de laxante para estar bien del organismo. Yo me imagino que también los perros, con estas glándulas anales que deben también, pues, sacar, vaciarse para que, aparte de que sus intestinos estén bien, estén en buenos términos, yo creo que también es importante. Yo no desconocía esto, sin embargo, oye, una vez a la semana hacerlo, al mes. Al mes, Dios mío, pues, es, este... Y el otro de los dos riesgos que quería comentar que corremos cuando no lo hacemos, es de que estas glándulas, principalmente, cuando hay un momento en que el perro se estresa, este, y entonces el término se puede decir que expresa las glándulas, y entonces, este, lo que hacen prácticamente es apretar y ese líquido sale, este, este, y es un líquido que es, es un olor muy fuerte, algo similar como los zorrillos, más o menos. Tienen un olor muy fuerte, entonces la gente luego a veces se preguntan, ¿por qué mi perro tiene un olor fuerte? Y por más que lo bañamos, no, no se logra, este, de tener. A veces cuando, cuando tienen, este, muy lleno, ellos mismos, como vemos en la pantalla, ellos mismos se rascan, ya sea en el suelo, en la alfombra, pero ese líquido que van regando, se va penetrando y es un olor que es muy difícil de quitar. Pepe, en caso de que, digamos, lo llevemos o no lo llevemos con un especialista, ¿qué consecuencias podría tener que un perro esté ahí con estas glándulas anales sucias? Principalmente, la primera, como les estaba comentando, la primera es de que cuando no se vacían, este, el perro, cuando, en un momento que se llega a estresar, le llega a expresarlas y se revienta, no se revienta, sino, si no sale, se vacía y no todo, pero una parte, entonces el líquido es un olor muy fuerte y es muy penetrante, es muy difícil de quitarlo. La otra consecuencia sería que va creando una, una, este, definición que se llaman abscesos. Cuando se va llenando el líquido, haz de cuenta que son como unas bolsitas que se encuentran, son dos glándulas y se van llenando, se van llenando, entonces cuando no, no, este, no tiene por dónde salir, lo que hace es que pasa como una especie de barro que se, prácticamente se explotan, se explotan y ahí cuando se explotan, ahí ya viene, a veces al perro le da, este, le puede dar vómito, le puede dar, este, fiebre y lo único que podemos hacer en ese caso sería por medio quirúrgicamente, se tiene que, que desinfectar esa parte y luego ya se les cose otra vez esa, este, esa parte que se abrió, entonces ya vuelve otra vez a restaurarse, por eso es bien importante. A veces cuando lo llevan a, con nosotros podemos llegar a cobrar alrededor de entre 20 o 30 dólares para vaciarlo solamente, entonces si alguna persona no, no, digamos, no, no le da, digamos, una especie de asco, puede usar un guante y, y lo ver, localizar, sentir dónde se encuentran y simplemente es vaciarlas, este, a extriparlas, apretarlas y no causa un dolor ni nada, simplemente sale y, y lo podemos hacer, no, no lo tenemos que hacer directamente que nos, porque es un líquido que sale a, a mucha presión, entonces debemos de tener cuidado que no nos vaya a salpicar o, o simplemente apuntar para otro lado que no vaya a ser a nosotros mismos o, o si no en la cara que nos vaya a, digamos, a esprayar. Yo creo que es relativamente barato, 20, 30 dólares, hay que llevarlo con un experto para que nos complicamos la vida, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, pues, con un guante y, y exprimirla a nosotros y limpiarlas básicamente es por lo menos un, alrededor de una vez al, al mes y esto sirve también como a nosotros, como cuando nos hacemos una limpia del intestino, que tomamos fibra y todo eso y sacamos todo lo, lo malo a ellos también es, les sirve. Y fíjate que hay dos clases de perros que tienen un olor y tienen, genéticamente ellos padecen mucho de esta parte de las glándulas anales que vienen siendo los pastor alemán y los cocker. Esto, estas dos clases de perro en particular sufren mucho de esa parte de, de, de lo que vienen siendo las glándulas. Entonces, cuando la gente está un poquito más informada de esto y ellos mismos toman el, 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 la, la determinación de, de extripárselas quirúrgicamente y, y se las retiran y ya no tienen ese problema. O sea que se puede hacer eso para no estar como cada mes y no le afecta nada. No, no le afecta nada. Lo que hacen ellos, pues naturalmente cuando van a algún parque o algo, ellos nos damos cuenta a veces que comen zacate. Entonces el zacate les ayuda como, como a nosotros una especie de fibra y luego ya en un ratito van y van a hacer el baño. Entonces. ¿Qué edades pueden empezar los, los cachorritos o los perritos a hacer? O de, de pequeñitos hay que hacer eso o hay? Hay un proceso, pues ya cuando las glándulas ya están desarrolladas como a los tres meses ya se puede empezar a hacer este procedimiento. Ok. Algunas veces está demasiado llena y, y hay que estar vaciando, vaciando, vaciando hasta que se quede completamente. Se da cuenta uno porque la parte, este, la parte de adentro, este, se están, pues se siente como inflada, hinchado, algo inflamado y se, se ve luego, luego, ¿verdad? Guau, la verdad que yo hoy he aprendido mucho con esta información, Pepe. Yo sé que ya en casa hay, hay gente que ya lo sabía, hay gente que como yo no sabemos de esto y es que, pues como yo no tengo una mascotita, un perrito, pues lo desconozco. Te llevas a la pirruña. Ay, la pirruña sí me la llevo, como, no, me la pirruñito. Y bueno, pues ya sabe, ya en casita, no nada más es tener las mascotas, hay que cuidarlas. Claro. No solo estéticamente, sino también su salud y esto es muy importante para ellos, así es de que, muchas gracias nuevamente por la información, Pepe. Y si usted, pues no se atreve a hacerlo, usted mismo vaya con el especialista, ¿a dónde te pueden ir a visitar para? Es en el 4356 de la East Florence Avenue en la ciudad de Bell y el código postal es 90245 y ahí nos pueden encontrar de lunes a sábado y también, pues, nos pueden buscar en el internet que se llama Peluches Grooming Shop y ahí, pues, ahí estamos para poder ayudarles y contestar sus preguntas también. Claro que sí, si tiene alguna pregunta, entra a nuestra página de Guarda al Día, hágale like y pregunte ahí todo lo que quiera y, pues, aquí nuestro experto va a venir a aclararnos todas las dudas. Así es. Nos vamos, compañero. Vámonos a una pausa, regresamos con mucho gusto, vamos a tener todavía información de los espectáculos, así que no se vaya, no se pierda. Ah, pero antes de irnos, hay saludos. Sí, ahí ya se me estaba pasando. Fíjate que los saludos que siempre me dicen, que les mandemos saludos. Bueno, él se encuentra en Guadalajara y tiene su perro. Fíjate que ese perro, yo he visto un video donde él lo compartió una vez y este perro es una casa de dos pisos. Entonces, este perro sube las escaleras porque ahí es donde él está, en su casa, su casa es todo lo de arriba y también las baja cuando le dan de comer y ves al perro que baja y yo no sé cómo le hace, lo entrenó, no sé, o a lo mejor lo deja con hambre y le pone la comida y no le queda otra baja, va bajando poco a poquito. Saludos Canelo, 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 gracias por estar aquí en Hogar al día. Y en el programa. Bueno, pues ahora sí nos vamos una pausa. Ahora sí nos vamos, no se mueva que regresamos con mucho más aquí a su programa Hogar al día. Gracias.